...de video, recibiendo a un grupo de peruanos, familiares y defensores de presos políticos en Perú. Bueno, ¿qué nos pueden decir? Su nombre, por favor. Mi nombre es Alex Puente, soy miembro de la Coordinadora Internacional de Soleridad y por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo. Somos una delegación de peruanos de diferentes organizaciones que hemos venido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al 165 periodo de sesiones, a participar en las audiencias y a denunciar la situación de persecución política que se vive en mi país, Perú, contra los presos políticos, familiares, abogados, exarcalados y todo aquel que simpatice con sus ideas. Actualmente, esa persecución es más grave en el caso del doctor Abielmael Guzmán Reynoso. Que está 25 años en una situación de aislamiento e incomunicación absoluto en el penal militar de la base naval del Callao. Es una situación calificada como tortura por las Naciones Unidas durante 25 años. No tiene derecho a la educación, no tiene derecho a la visita, no tiene derecho a la salud. 25 años, nunca se ha llevado a un hospital. Atención compañeros, 25 años presos. Así es, un cuarto de siglo. Y la única visita que tiene es su esposa, una vez al año y dos horas. No tiene más, sus abogados. Hay otros prisioneros que están cumpliendo larguísimas penas de 25 años. Osman Morote, adulto mayor, 70 años. Margot Lourde y Lindo Gil, 69 años. Mujer, adulto mayor. Y es la primera vez en el Perú que mujeres cumplen tan larguísimas penas. Sin embargo, a pesar de que ya cumplieron sus penas, el Estado peruano no quiere soltarlas. No quiere dejarlas en libertad cuando es su derecho. Y les abre nuevos procesos. El proceso Tarata, el proceso Soras, el proceso Moadef. Y les dicta prisión preventiva. Ahora, se cumple el plazo de prisión preventiva de tres años y el Estado peruano tampoco quiere liberarlos. Entonces, es una política que busca impedir la reincorporación social de los prisioneros a la sociedad. Por ejemplo, está el caso que se dicta en el Congreso, se debate, que los profesores, que los... Primero hay una ley en la cual los profesores no pueden participar, no pueden trabajar como docentes, los escarcelados. Y ahora quieren que ningún escarcelado, por el llamado delito de terrorismo, entre comillas, pueda trabajar en ninguna parte de la administración pública. Como decía la congresista Marta Chávez, del fujimorismo, que vendan papas y camotes no le importa, pero que no trabajen en la administración pública. Están debatiendo en el Congreso la reparación civil, para que no puedan salir de prisión si no pagan el monto de la reparación civil, que son sumas exorbitantes. A ser imprescindible en la reparación civil. Que no puedan tener acceso a la salud, a la seguridad social, a pensión 65, a ningún problema, a ningún programa social. Es una persecución social y también existe la ley de apología, con la cual no se puede hablar de marxismo en el Perú, no se puede hablar de ideas socialistas, no se puede hablar de eso, porque ya han empezado los procesos, las investigaciones. Mi compañera puede hablarle, en todo caso, sobre el tema, su tema. Buenas, también recién el saludo, quien habla es representante, el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano. En nuestro caso también venimos a traer la voz de los ex prisioneros, de los prisioneros políticos y en general del pueblo peruano, que hoy viene enfrentando toda una política represiva por parte del Estado peruano, y concretamente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que viene implementando un conjunto de leyes negadoras de los derechos laborales, los derechos sociales, políticos y fundamentales, y en especial mostrar la atención y preocupación de un conjunto de leyes que también buscan negar el derecho a la participación política de los ex prisioneros, con la modificatoria de la Ley Electoral 3414, que indica que todo sentenciado o procesado por el delito de terrorismo no puede participar en la vía política del país, a pesar que nuestra propia Constitución y los tratados internacionales lo plantean. En ese sentido nosotros rechazamos, porque en el fondo lo que se busca en nuestro país es excluir de la sociedad a los ex prisioneros políticos, se les vulnera su derecho a la reincorporación social, al grado de que generarlos como parias, y excluirlos de tal grado de que se fomenta odios y venganzas en nuestro país, para seguir atizando y no querer tratar los problemas actuales en nuestro país, se utiliza el cuco del terrorismo para no resolver el problema de hambre, de desocupación, miseria. En ese sentido nosotros llamamos la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, para que conozcan la realidad de nuestro país, y la situación también preocupante del doctor Abimael Guzmán Reynoso, un prisionero político de 83 años, y que se lo mantiene en aislamiento absoluto, y lo que hoy nosotros demandamos es el cierre del penal militar de la base naval del Callao, y que en nuestro país cese la persecución política, que por razones, dirías, hoy se está impulsando una campaña inquisitorial macartista. ¿Sí? Usted también estuvo presa, ¿no? Sí, vengo representando, o soy una prisionera política, y también con un familiar que es prisionero político, y que queremos denunciar, porque en el país se está generando toda una exclusión y proscripción de los ex prisioneros políticos y de los prisioneros políticos, y se le está dando pues un trato de enemigos, o sea, aplicando un derecho de exclusión, ¿no es cierto?, violando las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho en el país, y que la ultraderecha peruana que ha tomado el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, dice que es un Estado de Derecho, que es un país democrático, sin embargo, es violada la Constitución, son violados todos los derechos fundamentales, no solamente de ex prisioneros políticos y prisioneros políticos, sino también del pueblo en general, acusándolos de terrorismo, ¿no es cierto?, diciendo que son terroristas y atizando ese odio, venganza, y hay una tremenda discriminación, un tremendo estigmatismo, una situación de escarmiento, de ejemplarizar a la sociedad para que nunca más se levanten los revolucionarios, o el pueblo proteste, ¿no? Entonces, las condiciones de carcelería de nuestros familiares realmente son atroces. No se les permite tener, por ejemplo, un tratamiento de salud. ¿Por qué? Son adultos mayores, pero sin embargo, lo que se está persiguiendo en el país es que son peligrosos. ¿Y qué cosa está pasando? De que, como son peligrosos, entonces se les dan medidas de seguridad nada más. Ahí no vale absolutamente nada de que ellos estén mal de salud, de que ellos reciban. Incluso hay leyes que están sacando en contra para que no tengan un seguro integral de salud, para que no sean parte de los programas sociales, por ejemplo, como Pensión 65, que es un subsidio que el Estado da a los adultos mayores. Sin embargo, ellos quieren no darles absolutamente nada de derechos. Por eso, por ejemplo, el familiar que yo tengo, Osmán Morote, Barrio Nuevo, están mal. Mi familiar hace muchos años que hemos querido que salga al hospital, pero sin embargo, o sea, la hacían larga y no querían impedir. Bueno, se pide la solidaridad de todos. Sí, lo que quisiera ser presente a todos los que nos están viendo y escuchando, soy familiar y represento a la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio en el Perú. Nosotros como familiares, lo que estamos exigiendo, y hemos venido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedirles que ellos intercedan para que nuestros familiares, que han sido asesinados en el año 86, más de 31 años, no nos entregan los restos de nuestros familiares. ¿Qué es lo que sucede? Aducen de que no tienen la economía para hacer el examen del ADN, aducen todo, cualquier tipo de restricción. Nosotros, con nuestro esfuerzo, hemos comprado nichos en un cementerio, en las afueras de Lima. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren que nosotros no enterremos a nuestros familiares ahí, que los saquemos de ahí y los llevemos a cualquier lugar. Cuando nosotros, como familiares, nos persiguen y nos restringen nuestros derechos. Es una política que se está utilizando en el Perú por parte del Estado. Con los familiares, con los mismos prisioneros, como lo han dicho anteriormente, y lo que queremos es que se interceda en torno a esto, porque ya los familiares están con la posibilidad de que los detengan, por el hecho, por el solo hecho de enterrar a sus familiares y de, como a nuestras costumbres, rendirles un justo homenaje, como son nuestros familiares, a nuestra manera, llevándole flores, ¿no? O sea, ese es el círculo que se debe de cerrar en torno a ello. Después de 31 años, solamente nos han entregado siete restos de los 250 que el mismo Estado asesinó. Bueno, la última palabra. Sí, agradecemos la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, chileno, argentino y ahora uruguayo. Y españoles. Españoles, españoles y en general en todo el mundo. La Coordinadora Internacional por la Solidaridad y la Libertad de los Presos Políticos en el Mundo agradece profundamente esta solidaridad y pensamos que tenemos problemas comunes los pueblos en el mundo. Pensamos que debemos compartir nuestras experiencias, debemos juntar nuestras fuerzas para poder lograr mejores resultados. Finalmente, reiteramos nuestro pedido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el cierre del penal militar de la base naval del Callao, así como otros organismos internacionales se han pronunciado por el cierre de Guantánamo. Reiteramos que es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, porque está en riesgo la vida y la integridad física del doctor Abimael Bumán Reynoso, que es una persona de 83 años y que ha sido, ha padecido, reiteramos, este cuarto de siglo en estas condiciones de aislamiento y incomunicación absoluta, que son 25 años de tortura. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.